y si hoy tenemos un review simple cortito sencillo un producto divertido muy barato debajo de los 15 dólares en argentina tal vez un poco menos 12 dólares con envío está muy bueno es divertido así que vamos a dejar que él hable por sí mismo un producto simple sencillo trae muy pocas cosas un unboxing rápido y ves cómo se usa lo que trae la caja vamos a abrir la pizarra y el cable el cable termina en mini plug como podéis ver y conexión usb para que lo uses en una fuente la pizarra es de tres líneas iluminadas y atrás trae unas filminas que son todo el contenido la versión que conseguí es monocromática como podés ver con todo el abecedario y algunos emojis algunos iconos vamos a desarmarlo solamente dos opciones de energía o pilas o conectarlo a una fuente común y corriente de celular bastante loco como podés ver lleva seis pilas triple a y acá en este compartimento se puede sacar o guardar el cable para conectarlo con una fuente como podés ver común de celular ahí se prendió vamos a aprovecharlo para pedirte que te suscribas y que me sigas en redes es bueno bonito y barato funciona bien vamos a hacer un cambio en el estudio excelente un producto muy divertido entre 10 y 15 dólares dependiendo del tamaño así que espero que te haya gustado este review si te gustó ya sabes dale like si no te gustó dale like en signo de protesta y nos estamos viendo en próximos reviews técnicos suscríbete